La ola de violencia que se registra en Honduras cobró el sábado por la noche la vida de 11 personas que fueron atacadas con armas de fuego en un municipio del norte del país. Las autoridades informaron el domingo que sujetos armados irrumpieron en un billar del municipio de Choloma, dispararon a quemarropa a los clientes y después huyeron. En el ataque murieron al menos 11 personas, 10 hombres y una mujer. Este ataque se suma a la masacre de tres personas ocurrida el jueves por la noche en una panadería de San Pedro Sula. El martes también se registró la muerte de 46 privadas de libertad a manos de pandilleras del Barrio 18 en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social. La matanza obligó al gobierno de la presidenta Xiomara Castro a tomar nuevas medidas de seguridad para tomar el control de las cárceles y evitar la colusión de autoridades para el ingreso de armas y drogas a esos sitios. El domingo, Castro anunció un toque de queda especial para Choloma que duraría desde las 9 de la noche hasta las 4 de la madrugada. El ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, dijo que están ofreciendo una recompensa de 800 mil lempiras, alrededor de 32 mil dólares, para quienes den información sobre los autores de ese crimen. Honduras es considerado uno de los países más violentos del mundo. El 2022 cerró con una tasa de homicidios de 35 por cada 100 mil habitantes, según el último informe de la Secretaría de Seguridad y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Rosalba Ruiz, Associated Press.